El 3 de junio no va a haber recolección domiciliaria, queremos avisarle a la población porque es feriado departamental, si va a haber recolección alrededor de todo el entorno de la festividad, o sea, de San Cono, en el Prado, van a haber camiones levantando la basura, o sea, ya que vamos a tener tanta gente que va a venir a visitar esos días por acá, vamos a levantar. No va a haber recolección domiciliaria hasta el lunes, tenemos hasta el viernes, por eso exhortamos a la población que el sábado no saque la basura domiciliaria. Si va a haber todo el entorno donde esté el Prado y todo eso, si vamos a tener recolección. Bien, sobre todo exhortar porque es un fin de semana de mucha visita. Exacto, para también demostrar al visitante de que la ciudad está en buenas condiciones. ¿Y en la calle Rodó cómo va a ser la recolección esta semana, teniendo en cuenta que genera complicaciones, obviamente, en los kioscos? No, la recolección, el concesionario tiene que sacarla para afuera de la calle Rodó, o sea, que por la calle Rivera y por la calle Herrera, que pasa la recolección, se levanta y a su vez hay un funcionario de ese turno que entra por la calle Rodó y saca por las paralelas.